Dragon Ball Super capítulo 68 Estamos ya a solo pocos días para que sean reveladas las primeras imágenes oficiales del nuevo episodio del manga Pues como siempre, entre el 12 al 13 de cada mes, la página de Dragon Ball Super comparte los primeros bocetos del nuevo capítulo Al cual le corresponde esta vez el número 68 El capítulo anterior nos dejó ver una pequeña parte de cómo sería la nueva saga de Dragon Ball Super Pero será recién con el capítulo 68 en el que la nueva saga empezará oficialmente La trama de momento es desconocida, solo sabemos que ya fue presentado un nuevo personaje cuyo nombre es Granola Pero cuyo origen y propósito aún es desconocido Pero algo que sí podemos asegurar es que la nueva saga es a la vez una nueva oportunidad para volver a ver a personajes que han estado desaparecidos O con poco protagonismo en la saga de Moro o en arcos anteriores Un claro ejemplo serían Goten y Trunks Con muy poco protagonismo desde que empezó Dragon Ball Super Pero que podrían recuperar su presencia con este nuevo arco De la misma manera Broly, ahora el Saiyajin canónico tiene todo el derecho de poder seguir apareciendo eventualmente Sin embargo existe otro personaje que también es muy interesante Y que ha estado muy ausente en la saga de Moro Se trata de Freezer, el emperador del mal Y precisamente en este video nos enfocaremos en Freezer y como este podría tener relevancia en la saga de Granola Una saga que al parecer va a explorar los confines del universo Y el gran Freezer no podría quedar exento de ello Además, Freezer no tiene la intención de dejar sus planes de ser malvado Y seguir infundiendo terror en el universo Por lo que su travesía y ambición de conquista lo seguirán llevando a distintos lugares Pudiendo incluso llegar a universos que no sean el número 7 Y topándose eventualmente con Granola, protagonista del nuevo arco Creo que Freezer podría encajar bastante bien El capítulo anterior nos dejó ver que Granola, al parecer, es un guerrero principalmente espacial Pues este de por sí ya tenía una nave consigo mismo Por lo tanto es posible que la nueva saga tenga ahora como principal escenario al inicio el espacio mismo La saga de la patrulla galáctica ya nos había adentrado en un mundo que lucha por la justicia Pero que a su vez se dedica a patrullar en el espacio Por lo que ahora bajo ese contexto no sería nada descabellado que la nueva saga de Granola Continúe con ese desarrollo y lo extienda un poco más con un guerrero espacial Como podría serlo claramente Granola Aún no sabemos tampoco si Granola será un justiciero solitario Trabajando únicamente por su cuenta O si solamente es una especie de cazarrecompensas Atacando naves con botines de tesoros o dinero De hecho puede que él haya recibido la misión de robar a OG-73 Por el simple hecho de haber recibido alguna misión Y si realmente es un cazarrecompensas Se habría limitado a cumplir esta misión Y es ahí donde podría entrar Freezer Prácticamente el amo y señor del universo Cuya experiencia conquistando y revendiendo planetas De alguna manera lo ha convertido en un señor poderoso Económica y militarmente hablando en todo el universo Y Freezer quizá hasta podría cruzarse con Granola Y si este realmente es una especie de cazarrecompensas Podría terminar trabajando para Freezer Y Freezer al ver el potencial de Granola Pues hasta podría utilizarlo con el propósito de destruir a Goku y los demás Recordemos nuevamente que Freezer no tiene ninguna intención de frenar sus maldades Él mismo lo había confesado Querer seguir siendo el emperador del universo Y que seguiría haciendo lo que le plazca Ya vimos que utilizó a Broly en la película de Broly ¿Por qué no utilizar ahora a Granola en la saga de Granola? Pero claro, habrá que ver si realmente Granola es un cazarrecompensas o no Pues en caso no lo sea, pues esa teoría dejaría de tener validez Y bueno, a todo esto, ¿pero dónde está Freezer? ¿Qué sabemos del destino del emperador del universo? Recordemos también que hubo un capítulo bonus de dos páginas en el manga En el cual por fin supimos qué ha pasado con Freezer Pues se relata que mientras Moro había aparecido y estaba causando destrucción en todo el universo Mandando a sus prisioneros a buscar planetas con energía para ser devorados por la cabra Al mismo tiempo, en algún lugar lejano del universo En la nave de Freezer, dos soldados corrían hacia la habitación donde se encontraba el emperador del mal Para informarle de algo que no sería del mucho agrado de Freezer Exclamando que prisioneros distintos de la patrulla galáctica Están ahora por todo el universo E incluso un grupo de prisioneros está dirigiéndose al planeta al que Freezer estaba pensando ir Y Freezer recordó inmediatamente a la prisión galáctica El cual era un lugar donde estaban encerrados terribles prisioneros Y Freezer más adelante había comentado que de cualquier modo Era mejor evitar batallas innecesarias Y por lo tanto, postergó su visita a ese planeta para otro momento Cuando las cosas se pongan en mejor estado Mencionando también que no había nada ventajoso en involucrarse con delincuentes Uno de sus subordinados, Kikono Que también apareció en la película de Broly Le mencionó que si los prisioneros son criminales Entonces nosotros también lo somos Refiriéndose a la tripulación de la nave y al ejército de Freezer Pero Freezer en aquel entonces se enojó al escuchar esa terrible comparación de Kikono Y le exigió que retire lo dicho Más adelante en este capítulo bonus también apareció Berry Blue Explicándole a Kikono que la tropa de Freezer no son delincuentes para nada Simplemente toman posesión de los planetas Matan a todos los habitantes originales del planeta Y luego revenden el planeta a extraterrestres que no tienen donde vivir Y están en serios problemas Entonces es en realidad un negocio lo que hace Freezer Pero no tiene nada que ver con ser criminales Freezer asiente y está de acuerdo con las palabras de Berry Blue Y finalmente Freezer solamente se limita a mencionar que se apresuran a moverse hacia otro planeta Donde no estén los prisioneros de la patrulla galáctica Pero claro, este capítulo bonus salió apenas en la saga de Moro Y ahora que la saga de Moro ha concluido Y también los prisioneros han vuelto a ser encerrados en la prisión de la patrulla galáctica Pues nuevamente Freezer se está desplazando a diestra y siniestra por cualquier lugar del universo Y las posibilidades de que se encuentre con Granola aumentan cada vez más Bueno pues, esto fue lo último que supimos del emperador del mal en el arco de la patrulla galáctica Como se había confirmado aquella vez Freezer no intervino en la saga de Moro Y por lo menos ya tenemos una explicación por la cual Prefirió no involucrarse con este tema Posiblemente lo veremos en acción ahora en esta nueva saga de Dragon Ball La cual pinta bastante pero bastante bien Y bueno amigos, hasta aquí con esta predicción del manga capítulo 68 Como siempre espero que te haya agradado este video y hasta la próxima